Diario personal, Bolívar Trask Un sujeto de pruebas de nivel Omega despertó hoy durante un experimento 23 colegas y amigos íntimos pudieron hacer la explosión radiactiva El eliminado personalmente al mutante en cuestión No podemos permitir que esto se repita jamás ¡Suscríbete al canal! 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 Diario personal, Bolívar tras... Un sujeto de pruebas de una amiga despertó hoy durante una experimenta. Veintitrés colegas y amigos íntimos pudieron hacer la explosión. Eliminado personal no es absolutamente en cuestión. No podemos permitir que esto se repita jamás. Diario personal, Bolívar tras... Tras mucho meditarlo no me queda otra que estar de vuelta con mi bebé. Los botantes jamás podrán coincidir con los humanos. Son orgullosos y violentos. Se consideran el siguiente paso de la evolución. Es pura lógica que cuando sean suficientes no se exterminen. Por tanto debemos atacar primero y asegurarnos de que no quede ninguno vivo. No se ¡Suscríbete! 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 No podemos permitir que esto se repita, nada más. ¡Suscríbete! 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 ¡Grey debería estar justo delante detrás de esa puerta! ¿Cómo sé que puedo fiarme de ti, cariño? Evidentemente, no recuerdas muy bien África. He encontrado a North. ¿Y Darkholm? Sí, a ella también. Y apunta con un arma a la cabeza de tu chico. Detente, coronel. No tenemos tiempo para esto. Elimínala, Logan. ¿Te das cuenta de que Striker te pide que cometas un crimen de guerra? La señorita Darkholm ya no tiene derecho a la protección del gobierno de los Estados Unidos. Elimínala. Maldita sea, Logan. ¿Sabes siquiera cuál es tu misión aquí? Logan está interfiriendo con un aspecto de la operación crítico para la misión. Los civiles no deben sufrir daño bajo ninguna circunstancia. Acaba con ella, Capitán. Es una orden. ¡Solucionado! Me decepcionas, Logan. Grey, átala. Logan, queda otro emisor por eliminar. ¿Crees poder encargarte de eso? Señor. Sí, señor. No, no, no. Creo que viene. No, no, no. Número. Hay que ver. No, no. No, no. No. No, no. Gracias.